Bueno, muy bien amigos, continúo con más dibujos Y ahora voy a hacer nuevamente al ángel Marcarita Me la han pedido, también como que no la he hecho completamente como debe ser Y hay sábados varias veces y en su forma gente hay Paso a paso y creo que ahora es turno a esta ángel Que sería la hermana incómoda de Manos y Whis Es muy molesta para ellos Entonces voy a hacerla Con mis pulmones Vale mis amigos Aquí estoy yo, vean En esta hoja unida Es como un mural Primero voy a hacer aquí a Marcarita Aquí voy a hacer la tosa de allí Y aquí veremos que personaje había Pero primero voy a hacer a este personaje, Marcarita Una compañerita, una chica de Argentina Me pide que la haga Claro que la voy a hacer paso a paso para que se den cuenta Como la hago yo Como la puede hacer también Va a hacer como la punta fina La punta fina para que veas Voy a hacer primero Antes que nada El corte de cabello Vean Que sería como por acá Muy bien Ella tiene el cabello así Recordemos Entonces como les decía Es la hermana incómoda de Manos y Whis Y sí Porque es muy molesta Y es el que a un tatuco son Quería que hayaeing Eso sea Sane Gracias por ver el video. 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 Y aquí va a ser otro. Bueno, como por este, cierro el video y subiré el paso a paso para que lo vean ustedes. Vale, para que se den una idea, creo que aquí tengo unas rayitas. Y aquí va a ser otro. Y aquí va a ser otro. ¡Perfecto! ¡Perfecto!